Al cumplirse el vigésimo aniversario en el trono de Mohamed VI, Marruecos se encuentra ante un reto histórico para transitar a una monarquía parlamentaria, democrática y social, en una sociedad profundamente conservadora. Para el ministro de Justicia marroquí Mohamed Aujar, esta voluntad de cambio a través de una serie de reformas requiere de pedagogía para preparar a la sociedad de la opinión pública de este país árabe. Entre las reformas más controvertidas se encuentra la abolición de la pena de muerte o la despenalización de las relaciones sexuales extramaritales, incluidas las relaciones homosexuales. Aunque el ministro hable en plural en nombre de un proyecto colectivo, también reconoce que forma parte de un gobierno de coalición de seis partidos, en el que el mayoritario en el parlamento es el Partido Justicia y Desarrollo, con ideas muy distintas en lo referente a las libertades individuales. Es de crear una evolución, una evolución dulce, que opera en las mœurs, que, por las escuelas, por los programas sociales, por los medios, es preparada a una evolución. Es preparada a una evolución, porque la sociedad se ha atravesado por varios corones, la sociedad se ha atachado a ciertas prácticas, a ciertas tradiciones, y eso no es fácil. Otra reforma que el gobierno marroquí prevé es precisamente la de promover una mayor presencia femenina en los oficios judiciales, comenzando por los jueces, los notarios, los abogados y los funcionarios del Ministerio de Justicia.